Nuevas infracciones han sido incluidas al reglamento de tránsito. Con ellas se incrementa la fracción a pagar por multas dependiendo la gravedad de estas. Las multas leves tendrán un costo de 50 dólares, las multas graves 100 dólares y las multas muy graves 150 dólares. Son un total de 23 las nuevas infracciones, con las cuales el reglamento de tránsito generalmente llega a tener un total de 200 infracciones, donde 131 de ellas son sobre vehículos particulares, 32 del transporte público y 37 del transporte de carga. De las 131 asignadas a vehículos particulares, 56 son muy graves, 20 son graves y 55 son leves. Para conocer más le explicaremos las nuevas infracciones y su debida multa. Infracciones leves con multa de 50 dólares. Conducir vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su respectivo carnet o portarlo vencido. Circular con vehículos fuera del sistema de registro público de vehículos por la falta de refrenda. No encender las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril. Infracciones graves con multa de 100 dólares. Circular con vehículos no inscritos en el registro público de vehículos. No mover el vehículo u objeto que obstruya el libre tránsito producto de un siniestro vial, siempre que solo existan daños materiales o daños personales leves. Ignorar la indicación de una autoridad competente de mover un vehículo u otro que se encuentre obstruyendo la vía pública y el libre tránsito, producto de un siniestro vial, con daños materiales o personales o por otras razones que la autoridad competente estime conveniente. Conducir vehículos con niños menores de tres años de edad sin que se cuente con una silla infantil debidamente sujetada por cinturones de seguridad. Ser transportados dentro de la cabina del vehículo en la parte delantera. Girar a la izquierda donde no es permitido. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública. No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de bicicletas. Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta o motocicleta. No respetar los dispositivos de seguridad colocados en las zonas de control temporal de tráfico por la autoridad de tránsito y por los gestores de tráfico. Alterar las condiciones técnicas de toda clase de vehículo y motocicleta, así como colocar bazookas o cualquier tipo de dispositivo que pueda generar contaminación visual o auditiva. Infracciones muy graves, con multa de 150 dólares. Se agregan las siguientes. Circular en lugares y horarios no permitidos por medio de resolución emitida por las direcciones generales de tránsito, de transporte o de transporte de carga del BMT. Circular en la ciudad o carreteras con vehículos que tengan instaladas barras LED. Negarse a la realización de pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias análogas. Conducir motocicletas sin utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector de cortaviento. Circular motocicletas por ciclovías y carriles destinados para la circulación de bicicletas. Circular motocicletas por hombros de calle o en el bordillo del carril izquierdo o entre las líneas divisoras de los carriles. Circular después de las 18 horas y antes de las primeras 6 horas del día siguiente que el motociclista o su acompañante usen chalecos o chaquetas reflectantes visibles. Circular en motocicletas sin casco certificados. Sobrepasar el límite de emisiones de gases permitidos. Circular con el sistema de control de emisiones en mal estado o funcionamiento. Al respecto quisimos conocer el punto de vista de los salvadoreños sobre si avalan estas nuevas infracciones y el incremento en las multas y nos dijeron lo siguiente. La verdad que en una ocasión está bien va porque así se evitan muchos accidentes para educar más los conductores que andamos manejando aquí. No están bien. A que la gente nos eduquemos verdad que la gente piense bien cómo comportarse en las calles cómo hacer las cosas y hacer mejor las cosas para el país. Bueno está bueno porque muchos, sí, 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 muchos accidentes hay también. Otros ciudadanos consideran que los montos son un poco extremistas. Sin embargo ven esta como una medida para fortalecer la educación y la responsabilidad vial. Podría ser que son muy altas pero la verdad que somos infractores. Yo tengo que ponerme en el grupo. No puedo decir que estoy exento acá. Oh, yo soy un gran motorista. No, somos muy infractores y es una forma de corregirnos. Está bien lo que está pasando y el estado necesita fondos para hacer caminar nuestro país. La refrenda anterior, a pesar de que soy un taxista, como dice la gente, un pinche taxista de la calle. Yo no tenía ni una infracción. Trato de estar al margen de la ley. Podemos. ¿Por qué no? Podemos. Ahora usted ya conoce cuáles son las nuevas infracciones y cuáles serán los muertos a pagar por infringir la ley de tránsito. Por lo cual es importante que sea responsable al momento de conducir. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.